delante de pibe. Bueno, yo ya he tenido a pibe delante. ¿Qué te saldría teniendo a pibe delante? Yo he trabajado con pibe, pero yo creo que más de uno de los que se han presentado al casting dirían una cosa así. A ver, venga, a ver. Cuando de veras se quiere, el miedo es tu carcelero. Y el corazón se te muere si no te dicen te quiero. Y cualquier cosa te quiere como a mí me está pasando. Que me despierto llorando con timblores de agonía. Porque tus ojos vivían y ese color de tu pelo que dormía. Me danza los gitano, gitano del alma mía. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte. Ay, miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Que sueño, noche, día, que sintí. Ay, ay, ya me cae. Yo tengo, ay, vida mía, me dano. Ay, ay, ay. Ay, muchos miedos. Qué bien. A algunos, a algunos le tienen que entrar una poquita.